Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 22 de abril de 2022. Muy buenos días. Al día de hoy se han reportado en las plataformas de vigilancia epidemiológica 14 casos nuevos a COVID-19, cifras bastante bajas que hemos tenido en los últimos días. Para ya tener un total de 144.349 confirmados en todo lo que va de la pandemia, tenemos una tasa de incidencia de casos activos de 2.4 por 100.000 habitantes. Ubicándonos con este número en el lugar número 15 a nivel nacional, vemos que hay otros estados que tienen incluso una tendencia más baja de casos que nosotros, aunque hemos estado reportando muy pocos casos al día. Esperemos que sí se mantenga esa tendencia, pero recuerden que mucho de ello es la vacunación. Por lo tanto, hemos estado insistiendo en estos días hasta el 30 de abril que puedan acudir a todos los centros de salud, a las unidades de medicina familiar, al Issste y a los puestos masivos de vacunación para que no se olviden de esa vacuna, de ese refuerzo, de ese segundo refuerzo. Lo único que pedimos es que tengan por lo menos cuatro meses de haberse aplicado la última dosis y aprovechar, aprovechar este momento que se ha dispersado la vacuna a más lugares en todo el estado. Aprovechemos esa cercanía con nuestra población y vacunémonos, porque es una responsabilidad de todos para mantener esta pandemia en estos números, en estos niveles. En las hospitalizaciones tenemos a 15 personas hospitalizadas, 12 en camas generales y 3 en el área de terapia intensiva, 13.79 la ocupación en camas generales y 2% en las camas en el área de terapia intensiva de personas intubadas, 26 hospitales reportaron al día de hoy. Se suman cuatro defunciones al día de hoy para darnos un total de 10.035 personas que han perdido la vida en todo lo que va de la pandemia. También vemos una tendencia en las curvas epidémicas bastante bajas. Esperemos así mantenerlas aún a pesar de las vacaciones. Esperemos que todos se hayan cuidado lo suficiente y por supuesto vacunado a nuestra familia, a todas las personas mayores de 18 años o personas con comorbilidades. Pues este es nuestro informe al día de hoy. Les seguimos recomendando el uso de cubrebocas, principalmente en lugares cerrados, pero recordemos que en Chihuahua se sigue usando el cubrebocas y todas las medidas preventivas para así contener la enfermedad y muchas otras enfermedades. Muchísimas gracias y un muy buen día para todos.